Música Bienvenidos al canal familia, soy Frank69 y empezamos una nueva historia en No Man's Sky Vamos a empezar una nueva partida en PSVR y jugando con los MOV Así que, damos paso a nuestro compañero Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de semana de cuarentena? Volvemos otra vez, seguimos con la serie Acabamos de desbloquear el teletransportador ese Y ahora nos dice la misma misión Nos dice Que explora el planeta y amplía tu base Expande tu base Con componentes base adicionales Extrae datos recuperados Y consigue en la unidad de investigación de construcción ¿Vale? Eso tenemos que seguir ampliando la base Para seguir haciendo la misión principal Vale, y aquí nos pone también Interactuemos con el de este por si queremos cambiar de nombre Entonces pues nosotros vamos a hacerle el cambio de nombre Pues venga, base primera, salimos Y recoge polvo de ferrita El módulo de base Necesita una placa de metal Pues señores, antes que nada Bueno, el módulo este lo dejaremos aquí fuera Mejor le ponlo dentro, ¿no? ¿O no? ¿Qué diríais vosotros? ¿Dónde queréis el módulo de tecnología este? Bien, hemos borrado este Y borramos este Y ahora os diré el porqué Y vamos a borrar esta también ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser Hacer la base más grande Bueno, vamos a ir a buscar lo que es El polvo de ferrita y todo esto Vamos aquí ¡Uh! Necesitamos Sodio Estoy aquí Empieza a complicarse la vida Necesitamos sodio Ahí he visto debajo, creo No sé por qué Pero en PSVR Hay limitación de De construcción No te deja construir muchas cosas Es una mierda, ¿verdad? Porque En PC se pueden hacer Grandes, grandes, grandes locuras Bueno, ahí hay bastante, bastante, bastante En hidrógeno Nos encontramos un buen sitio Con bastante hidrógeno Vamos a ir a buscarlo ahí Y después echaremos una vista Ahí se encontraba más fuego de ferrita y carbono Y más tecnología enterrada Porque si montamos la base Montamos el rollo ese Pero no montamos No le damos electricidad Es como tener un tío en granada Y no tener nada Bien, bien, bien Esto, esto, esto Esto no muere una granja Esto lo recogemos hoy, por ejemplo ¿Vale? Pero Otro día Estar aquí Así que es un buen sitio Que podemos Nos vais bien Para encontrar El de este Es un sitio Que está cerca A la base Que tenemos cabeza Cosa que A mí no me No me sobra Pues Tenemos que ir buscando Un pueblo de ferrita Y montaremos el teletransporte A ver Cómo nos da Para montar Una batería de estas De cargar de carbono Tiraremos con eso Al principio Que llega arriba De segundo Venga Ahí teníamos otra Ah Lo que quiero es Curarme Venga Perfecto Joder Qué bestia soy ¿No? Ya que estamos Necesitamos pueblo de ferrita Vamos a darle Venga Vamos a buscar ese Volvemos a la base Y montamos el teletransporte Venga Hemos conseguido Un reto Un logro Que es Correr mucho Ecesio Pues vamos a descartar Y a ver Qué nos dan Nanites Ahí está Este se quedó bien Este juega con los de estés Ahora Joder Qué pasa Tío Inventario completo Ah Inventario completo Inventario completo Señores Claro Porque tengo polvo de silicato Por un tubo Es que tengo también Estas chismas aquí Que tal Pero Es que esto es necesario Pues nada Nos vamos a ir a la nave Corriendo 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 Venga Vamos a poner el módulo De construcción Y vamos a buscarnos Esto Uno aquí Y otro aquí Lo metemos dentro Y ya está A ver Aquí esto Venga Habíamos dicho Que Eso Lo habíamos A poner Lo habíamos A poner Fuera ¿Verdad? Bueno Lo ponemos donde sea Después ya lo volvemos A construir No hay problema Entonces Módulo de construcción Vamos a buscar Esto estaba aquí 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 necesitamos Placa de metal 4 Nanotubos 2 Ok Venga Bueno Tenemos espacio Entonces Vamos a montar La placa de metal Las placas de metal Y el nanotubo Venga Aquí nos dice Cómo montar Todo el rollo Este ¿Vale? Le damos a A tomar por culo Coño Le damos al gatillo Aquí Un gatillo Con el módulo Derecho Porque con el izquierdo Nos vamos Y aquí A este Hemos montado una ¿Vale? Si queréis montar Montar más Si queréis hacer más Le ponéis encima Y le dais al central Del derecho Y mientras teníais Materiales Y seguís creando Más Creo que teníamos Que crear 4 Faltan componentes Pues venga Me encanta Cuando pasa eso Me encanta Que nos salgan También Venga Vámonos Que nos faltan Componentes Hijo mío Hemos que buscar Más frita Venga Vamos a hacer Lo que nos falta Nos falta Una placa de metal Más No son 3 Nos faltaba una Eran 4 Venga Hacemos la cuarta Y ahora Los nanotubos Creo que eran 2 Vale En teoría Ya creo Lo podríamos construir Menos de construcción Tratatatra Tratatra Aquí lo tenemos Y bueno Donde lo queréis poner Bueno yo por ahora Lo voy a poner aquí Esto ya después Lo cambiaremos de sitio Lo ponemos aquí Esto es más que nada Para Para construirlo ya Vale Suministra energía Al módulo de teletransporte De la base Base en el registro De la misión Vamos a irnos Para adentro Descubre el reactor De biocombustible Descubre módulos de base En la unidad de investigación De la construcción Pa 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 Selecciona tecnología de combustible Para aseminar los planos Bueno chavales Hoy hemos construido El teletransporte Nos ha costado un poco Hemos tenido que conseguir Un poco de materiales Esto es lo que tiene No tener nada No tener sitio Hay que ir Cogiendo todo lo que puedas Y con el espacio Siempre pegado en el culo Así que Lo dejamos por hoy Mañana más Hasta luego compañeros Adiós 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 Gracias. 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 Gracias.